pero me dice doña consuelo que se llevaron a disla como que se llama esta muchacha paula disla se la llevaron de conani duró muy poco ahí paula disla que fue lo que pasó yo no sé pero parece que se la llevaron de conani vamos a llamarla entonces hay que averiguar a propósito de lo que comentabas esta mañana tenemos a julio curi con nosotros que era lo que decía julio curi marilena y adelante que pero él está ahí lo puede explicar pero que es inconstitucional esa resolución de salud pública que obliga a presentar la tarjeta de vacunación para ir a ciertos lugares centros de estudios restaurantes utilizar el transporte público y dice que no se puede obligar a la agente a eso y que la salud pública no está facultada para tomar medidas como esta incitaba un artículo específico de la que es el artículo 40 numeral 15 a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírselo lo que la ley no prohíbe pero él está ahí para que lo explique la posición julio adelante mire yo la verdad es que a mí me causa risa leer algunos colegas que hacen de tripas corazón para justificar decisiones de la actual administración que son claramente inconstitucionales como esta y eso lo que hace es poner en evidencia no su vinculación con la la ley general de salud es preconstitucional y debemos recordar que a partir del 2010 del 2010 no cuando se proclama la constitución actual pasamos a reconocer una una serie de una categoría de derechos que sólo pueden ser regulados por leyes orgánicas como establece el artículo 112 de la misma constitución me refiero a los derechos fundamentales entre los que figuran la libertad de tránsito y la libertad de reunión y ambos ambas libertades han sido sensiblemente reducidas por esta resolución o acto administrativo que salud pública dicta en base a esa ley ordinaria no orgánica y preconstitucional es la ley 4201 del año 2001 entonces esa ley como ustedes podrán advertir de su lectura específicamente del artículo 149 no se concibió para arreglar la realidad sanitaria actual lo que ha hecho salud pública es tratar de agarrar el rábano por las hojas desvirtuando la finalidad de ese artículo 149 cuyo contenido como ya yo he dicho es a todas a todas luces insuficientes notoriamente insuficientes e ineficaz para justificar la cuestionada resolución como decía maría elena para que un órgano público pueda reducir o reglar un derecho fundamental estamos hablando aquí como dije ya de la libertad de tránsito y la libertad de reunión se necesita una habilitación legal expresa de una ley orgánica ley que no es la categoría que no tiene la ley 4201 general de salud pero más todavía aún siendo supongamos que fuese orgánica que no lo es porque las leyes orgánicas existen a partir del 2010 porque fue la constitución del 2010 que las reconoció supongamos que sí que esa ley tiene categoría orgánica aunque existo por enésima vez no la tiene la pregunta obligada aquí es la siguiente reconoce autoridad esa ley al ministerio de salud pública para que pueda disponer de medidas como las que ha dispuesto y la negativa es más que evidente bastaría que ustedes lean el mismo el artículo 149 para que lleguen a esa conclusión fíjense porque lo tengo frente a mí lo que dice ese artículo es lo siguiente autorizará el ministerio de salud pública a sus funcionarios locales y a todas las instituciones del sistema nacional de salud la orden la resolución no le es oponible únicamente a los funcionarios de del ministerio sino a terceros a a órganos privados al sector de transporte que no pertenecen a ese sistema y sigue diciendo adoptar las medidas necesarias que indique con el fin de evitar la epidemia controlar su propagación y alcanzar su erradicación desmedida que caducará a los 30 días la medida la resolución esta tiene un carácter permanente como si fuese como si tuviese esa habilitación legal esa autoridad y no la tiene entonces desprovisto de esa habilitación expresa que se exige para poder actuar dentro del marco normativo es claro que viola el principio de legalidad que es el artículo 40 numeral 15 de la constitución y más todavía viola el principio de juridicidad que condiciona toda actuación de ente o órgano público la ley 107 13 y el del ejercicio normativo del poder esto constituye una desviación evidente clarísima de de poder del ministerio de salud pública no soportaría el más mínimo test ni de legalidad ni de razonabilidad y aquel que quiera alzarse con un triunfo en el tribunal superior administrativo incluso accionando por vía directa ante el tribunal constitucional yo puedo apostar peso a cabo de tú bueno peso moriqueta como le quieran decir que esta decisión será declarada nula de nulidad absoluta doctor uno de los abogados que ha defendido la resolución es el doctor cristóbal rodríguez y él se refiere al artículo 8 de la constitución que habla de la función esencial del estado la protección efectiva de los derechos de la persona en la parte final de ese artículo habla de dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público el bienestar general y los derechos de todas todos y todas esos derechos de todos y todas limitan el derecho de algunos es decir el derecho que tienen todos a sentirse protegidos porque la mayoría o el total de la población está vacunada limita el derecho de algunos a no vacunarse pero era lo que decía cristóbal está dando por las greñas esa norma constitucional para justificar una decisión en interés de hacerla viable pero es es que para eso existen los estados de emergencia porque el poder ejecutivo que es uno de los poderes públicos no puede reducirme de la ganaria mente sin habilitación expresa sin habilitación legal expresa las libertades fundamentales los derechos fundamentales ahí está claramente equivocado cristóbal como también lo estuvo en un reciente debate que sostuvimos sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria yo les respeto su su derecho recuerden recuerden ustedes que el derecho no es una ciencia exacta es interpretativa pero la interpretación tiene límites y lo que él está tratando aquí lo igualmente de desconocer dejándola como una proclamación constitucional vacía de contenido es el principio de legalidad que me diga él qué ley específica autoriza al ministerio de salud pública a restringir el acceso a los servicios públicos o al y o el ingreso a lugares públicos tiene que tener una una autoridad reconocida por por la ley no puede ser interpretando de forma extensiva el artículo 8 de la constitución para para digamos revestir de razonabilidad esta decisión que constituye un abuso de poder jose bien dos cosas julio primero qué pasaría si esto se hace dentro del marco de la ley orgánica de estado de emergencia de declaración de estado de emergencia por un lado y por otro lado al margen de lo que diga la constitución tú estás de acuerdo con la vacunación o tú está de acuerdo con con el pensamiento conservador como el del cari cari irving por ejemplo la superestrellada o bruclines que dice que que es una conspiración y que hay un plan para meterle un chip a la gente en el brazo mira la ley de los estados de excepción lo que hace es regular precisamente ese derecho que tienen combinada la el congreso nacional y el poder ejecutivo de manera que ella sola ella por sí sola no bastaría para que el poder ejecutivo pueda hacer lo que ha hecho tampoco porque necesita la autorización expresa del congreso nacional sin estado de excepción en su vertiente o modalidad de estado de emergencia esto no ha podido hacerse yo lamento deploro sensiblemente que abogados y sobre todo constitucionalistas como cristóbal por lo menos nace también es de mí es de mí tiene el mismo parecer mío pero bueno el que yo he leído es cristóbal se haya inclinado por la tesis contraria y se la respeto insisto pero bueno creo que con eso te respondo la primera interrogante jose y la segunda yo sí creo en la vacuna yo tengo no tres como ha sugerido a la organización mundial de la salud yo tengo cuatro yo yo me hice dos sinovac y dos pfizer creo en ellas exhorto a todos los que puedan que también se inoculen para lograr al menos la inmunidad del rebaño pero no así no forzando el mingo como lo ha hecho el ministerio de salud pública porque entonces tratando de enderezar un entuerto lo que estamos haciendo es debilitando el estado de derecho y más que el estado de derecho un estado constitucional porque ya la constitución no es una norma vacía de contenido sino una una norma vinculante para todos los poderes públicos y lo que el ejemplo que ofrece el ministerio de salud pública es que se para aclarar algo julio si yo te digo a ti que para entrar a un mall tú necesitas estar vacunado yo te estoy limitando el derecho de circulación por un tema de salud pero yo no te estoy obligando a vacunarte claro hay una hay no hay obligación yo te estoy diciendo tú no quieres cumplir mis normas del estado tú puedes circular pero tú no puedes entrar aquí porque tú estás poniendo en riesgo a todo el que está adentro ahora yo no te obligo a que te vacune porque pero pero te limito porque tú no quieres tú no quieres colaborar qué pasaría en ese caso julio y cuál es la autoridad que tiene el ministerio de salud para impedir que yo pueda entrar al metro y hacer uso de él o el tema de la seguridad la seguridad la seguridad sanitaria adelante o sea esa sería la razón pero no me has dicho la habilitación legal que norma de nuestro ordenamiento jurídico faculta al ministerio de salud pública a disponer o a restringir de forma sensible a la libertad de tránsito o el acceso a servicios no es una obligación a vacunarte es que si tú no estás vacunado tú no puedes compartir con lo que ya están vacunados porque lo pones en riesgo los niños no pueden entrar a una discoteca exactamente bueno lenchi se supone si bueno hay que vacunarse definitivamente hay que vacunarse ahora mi pregunta es eh he escuchado un rumorcito entre mucha gente en el sentido de que estas disposiciones de del ministerio de salud pública en el fondo están llamadas a fracasar para para retornar de nuevo al toque de que usted creen eso ya eso es una especulación tú sabes yo me limito a hacer un análisis estrictamente legal de del alcance de la finalmente finalmente qué qué espera julio curi el jueves del primer tribunal colegiado del distrito nacional caso de brecha eh tocayo yo a decir verdad no seguí de cerca el proceso más que por las partes que se publicaban en en los medios de comunicación y redes sociales yo eh si es a juzgar por eso debo decir que al menos en mi opinión pero espera algo distinto a lo que advirtió a lo que advirtió la procuradora en su voto disidente en parte sí mira y además hay clara prescripción en el caso de roberto rodríguez y de andrés bautista eh qué sé yo eso es eso me parece tan absurdo por ejemplo haber imputado a un legislador como si fuese el el que tuviese el control de todo un órgano colegiado de treinta y dos miembros eso es absurdo pero hay hay ilícitos que son difíciles de justificar por ejemplo en el caso del enriquecimiento ilícito en el caso de uno en particular eh es una figura que únicamente le le es aplicable es un tipo de penal aplicable a los funcionarios públicos julio perdón consuelo de predelora julio hola doña consuelo que tal julio pero fue ya en el gobierno de danilo que por presión de fuera hicieron todas esas acusaciones que son un caso americano obligado por los norteamericanos hacerlo aquí y en toda parte del mundo eso es lo que yo creo entonces ya en alain no está libre de eso ni danilo tampoco sí que le puedo decir yo en principio nunca creí en el en el proceso si hubiésemos sido justos equitativos la investigación debió haber llegado más lejos de donde llegó debieron haber aparecido muchos otros imputados que ahí brillaron por su ausencia pero ese fue el expediente que el actual ministerio público porque hemos llegado a creer que este ministerio público por el hecho de haber encumbrado a dos que hacían otros papeles ahora es efectivo independiente pero lo único que ha cambiado ese procurador general nada más ahí se ha imputado tú dice que hay uno por lo menos que lo del enriquecimiento es evidente y esa otra cosa al que yo no le encuentro tampoco razón de que sigo haya figurado ahí esa ángel rondón que es el señalado como como el supuesto repartidor de los sobornos pero resulta que no hubo un puente o vinculación entre el patrimonio suyo nosotros estamos acusando el soborno el sobornador nunca ha dicho a quien soborno ni quien recibió carajo pues gracias gracias a julio cubri muchas gracias siempre ¡Cabo y fuera!